Es un torneo ya un poco familiar para mí, es mi cuarta, quinta vez que participo, pero sobre todo, aparte de tener el primer lugar, es de que el nivel se ha mantenido. La final la jugué con un amigo de Sri Lanka, que estuvo conmigo en los Juegos Olímpicos. Sí, gané 4 mil puntos, eso sí va a ser muy bueno, porque el año pasado en este torneo había hecho nada más 1.500, entonces prácticamente estoy ganando 2.500 más, y eso me va a hacer el próximo jueves, bueno, este jueves, mejorar mi ranking, vamos a ver en qué sorpresa me da el ranking con estos puntos que gane.